Estamos aquí con la gente de la Fuerza de la Pasión que también quiere dar su opinión sobre la lamentable muerte de Paco Stanley, Asela Robinson. Realmente es una tragedia tanto como para nosotros, los del medio artístico, la gente que lo conocimos, como para todos los ciudadanos mexicanos. No es posible que a las 12 del día sucedan este tipo de cosas. No es posible que el crimen sea impune ya en esta ciudad. Es muy doloroso para nosotros y pues lo único que uno puede decir es nuestro pésame, nuestro más sentido pésame a la familia del señor Stanley. Y pues gracias a Dios el güero Gil está bien, ¿no? Eso es también, aunque sea un consuelo, su pequeño consuelo. Abraham Ramos, por favor. Pues yo estoy muy indignado. No es posible que no se hagan acciones. Se tiene que accionar. No es posible que vivamos con esa inseguridad día y noche, que salgas de tu casa para tu trabajo y vengas temblando porque alguien se te pone al lado en un semáforo. No es posible. Se tiene que hacer algo ya. Medidas enérgicas. No es posible. Y bueno, mi más sincero pésame a la familia Stanley. Pero no es posible. Se tiene que hacer algo. Mónica. Caray. Yo solo me pregunto qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos porque esto no está mejorando, esto está empeorando. Y si queremos que la situación mejore dentro de 20 años, tenemos que empezar ahorita. Eso significaría que algo empezaría a pasar dentro de 20 años. O sea, que todavía nos quedan 20 años de vivir así como vivimos. Mi más sentido pésame para la familia del señor Paco Stanley. Señor Manuel Ojeda. Bueno, yo también me uno a mis compañeros. No quiero ser literativo. Es consciente de todos nosotros esta inseguridad, esta incertidumbre en la que vivimos constantemente. Hoy le tocó a un compañero tan querido. No nos queda más que unirnos al dolor de su familia. Y bueno, esperar que se haga algo. Tenemos a Oscar Cadena en la línea telefónica. Oscar. Una lamentable pérdida, profunda indignación por este hecho, por este estado de violencia en el que estamos viviendo y mandarle un saludo muy afectuoso a toda la familia. Ni no en Sevilla. Con mucha tristeza todos los compañeros estamos aquí unidos. Dale el pésame a la familia. Yo lo conocí muy bien. Todos lo queríamos muchísimo. Y todo lo que acaban de decir nuestros compañeros tienen la razón. Que la justicia ya se haga. Tenemos miedo, pánico, de salir a la calle. Ya no podemos salir solos. ¿Hasta cuándo? Por favor. Y que la familia, en nombre de todos los compañeros de aquí, que él fue compañero de nosotros aquí también por muchos años, damos el pésame y con mucha tristeza, hasta la presión me subió. Y que la familia, en nombre de todos los compañeros de aquí,